Muchas gracias por tu atención en ver este video. Asegurando la seguridad de ti mismo y de tus compañeros es nuestra primera prioridad. Por favor reconozca que cada empleo es responsable por sus acciones. Si ves un acto cual cause peligro por uno de tus compañeros, o si te encuentras en una situación inflexible, déjale saber a tu foreman. Si deseas, puedes revisar cualquier parte de este video una vez más. Si algo no está claro, habla con tu foreman o superintendente.